A mí me gustaría, si tú pudieras, si tú estuvieras enfrente a una amiga, si tú estuvieras enfrente a alguien a quien tú pudieras prevenir del horror de caer en las manos de un psicópata, ¿cuál serían, no sé, las tres advertencias que tú pudieras dar para que la gente esté pendiente, las anote y las tenga muy en cuenta? Tengo en mente. La primera, tengan en cuenta que todo lo que es rápido todo lo que es acelerado, luego generalmente se paga muy caro. Un jurista de mi país decía, el tiempo se venga de las cosas que se hacen sin su colaboración, ¿sí? Entonces, es muy importante en las relaciones, cuando dos personas se están conociendo, que primero, dejen que el tiempo pase para permitirse conocer al otro, ¿verdad? Porque ahora vemos que se conocen en una app, se conocen en una cita, salen, toman un café y a la semana están, si es posible, viviendo juntos. Tú sabes que yo lo he visto en casos. Y ese apresuramiento es parte de una de las estrategias psicopáticas que se realiza en el periodo que le llaman bombardeo amoroso, en el cual ellos venden su mejor versión, ¿sí? A la persona a la que ellos quieren depredar y captar. Y en ese periodo actúan de una forma en que no la dejan literalmente pensar a la persona a la cual ellos han elegido para depredar. Entonces les muestran su mejor cara, les dicen que son el amor de su vida y las demás personas, en ese deseo que todos legítimamente tenemos de ser queridos, bajan la guardia y caen. Entonces, mucho ojo cuando ustedes conocen a alguien, por favor, señores, de ese tiempo pausado para ir conociendo y de a poquito. Si esa persona que está enfrente no quiere darles ese tiempo, eso ya de por sí es una alarma, es una alerta. Y habla de que quizá las intenciones con que se están manejando no sean las mejores. Entonces, segunda cosa, muy importante, traten de, en las citas, perdón, ¿sí? No dar toda la información que tienen sobre ustedes, sobre su familia, sobre su infancia, sobre sus relaciones pasadas. ¿Por qué? Porque uno de los mitos que hay en relación a los psicopatas es que ellos prácticamente tendrían algo así como la capacidad de ver a través del otro y captar, ¿sí? Todo lo que el otro desea. Y no, eso no es más que un mito. Tiene una explicación mucho más práctica, que es que el psicópata genera un falso ambiente de confort en medio de todo este bombardeo de amor, de atenciones, de cortesía. Y, ¿qué hace? Hace lo que un hombre o una mujer común no hacemos, que es escuchar a profundidad, a detalles extremos, lo que el otro está diciendo. Y, a su vez, irse sacándole información. El psicópata todo el tiempo le va a estar sacando a su potencial, futura pareja, información. Y el otro va a estar tan fascinado, va a decir, pero encontré a esta persona maravillosa que quiere saberlo todo de mí. Entonces, se abre, pone su corazón en la mano y esa información que está dando en ese momento va a ser a futuro usado en su contra. Entonces, tiempo, escuchar más que hablar, ¿sí? Y, por último, tengan presente que el psicópata es un servifronte y artista de la mentira. Esto es, que el psicópata jamás les va a mostrar a ustedes en los primeros tiempos su verdadera cara, sino que va a mostrar la cara que ellos intuyen, que ellos sienten, que ustedes quieren ver. Entonces, le van a exhibir eso, ¿sí? Pero detrás de esa máscara no hay nada. O como decía Jennifer, hay seres de absoluta oscuridad. Entonces, importante eso. El psicópata actúa detrás de una máscara. Lo que ustedes ven no es lo real cuando se trata de estas personas, de estas personalidades. Y sobre todo, por favor, tengan en cuenta lo siguiente. El psicópata es un artista de la mentira. Eso nos enseña en la escuela argentina. Y esto significa que no solo miente con la palabra, o sea, que engatusa, le dice a la otra persona lo que el otro quiere oír, llena a la otra persona de promesas vanas, sino que lo que es peor, actúa con su propio cuerpo, miente con su propio cuerpo. O sea, que van a encontrar en el psicópata a una persona que generalmente va a ser la persona más triste, más pobrecita, ¿sí? Que ha sido víctima de una infancia cruenta, que no ha sido amado, no ha sido querido, ¿sí? Porque ellos saben que con eso logran en las personas comunes y corrientes generar empatía. Y cuando generan esa empatía, las defensas caen. Entonces, con esas tres cosas yo creo que tienen muy buenos insumos para poder protegerse en las primeras instancias, al menos. Gracias. 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 Gracias.